Aquí les traemos 5 curiosidades después de que el PSG ganara el título liguero. El conjunto palisino lleva ya 103 goles y se ha convertido en el primer equipo en alcanzar los 100 en las 5 principales ligas europeas. Mientras tanto Edinson Cavani igualó a Zlatan Ibergovic como el máximo goleador del PSG en la liga francesa con 113 dianas. Y el Mónaco ha perdido por una diferencia de 6 goles por tercera vez en su historia después de haberlo hecho por 6-0 ante el Niza en 1961 y el Bordeaux en 2008. Además Giovanni Lo Celso logró este domingo su primer doble de la Ligua después de 33 partidos y los 32 anteriores solo había logrado una diana. Y Ronnie López por su parte logró marcar en su octavo partido de liga consecutivo. Es el primero en conseguirlo desde Saban y Nonda que lo hizo en 2003.